Esta huella de campo tiene marca Como es medio azulada, la llamo cerca Esta huella de campo no está tomada La encontré en una estrella de madrugada A la huella, a la huella, dame la mano En mi sangre ya canta todo el verano A la huella, a la huella, dame los dedos Por mirarme en tus ojos no veo el cielo Por mirarme en tus ojos no veo el cielo Esta huella que canto nació en el viento Si me cansa la vida, me presta aliento Esta huella que canto creció en los talas No le vayas con cuentos de luces malas A la huella, a la huella, dame la mano Por si algo te interesa, soy yo orejano A la huella, a la huella, dame los dedos Cuando estés decidida, alzamos vuelo Cuando estés decidida, alzamos vuelo